El IBEX 35 rebota en el inicio de la última semana del mes y del trimestre. En el plano empresarial, este lunes ha sido protagonista ACS gracias a una mejora de Jefferies. Morgan Stanley, por su parte, ha revisado a las energéticas españolas, mientras que Roby ha celebrado su Junta General de Accionistas, en la que ha dado a conocer que espera alcanzar unas ventas potenciales de entre 200 y 300 millones a nivel global en los próximos años. La agenda macro ha incluido pocas referencias y tan solo ha destacado el IBEX alemán del mes de junio, que empeora ligeramente frente a la mejora prevista. A lo largo de la semana, los inversores conocerán datos destacados en España, como el PIB el martes y el IPC el viernes. Además, el jueves se publicará el PIB del primer trimestre de Estados Unidos y el viernes el del Reino Unido. Este último día de la semana se conocerá una de las referencias más importantes, es el deflactor de consumo PC de Estados Unidos del mes de mayo, uno de los datos más seguidos por la Reserva Federal para tomar sus decisiones sobre tipos de interés. La política estará también muy presente a lo largo de los próximos días, con los inversores atentos a la primera vuelta de las elecciones francesas, que tiene lugar este domingo 30 de junio. Las encuestas dan la victoria al partido de Marine Le Pen, y ahora la cuestión es si conseguirá o no mayoría absoluta. Gracias. Gracias.